Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Peores son los odios ocultos que los descubiertos. Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. El único obstáculo de la vida es la espera del mañana y la pérdida del hoy. Las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. La armonía total de este mundo está formada por una natural aglomeración de discordancias. Bueno es tener fama, pero más seguro es tener dinero. La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Un solo bien puede haber en el mal, la vergüenza de haberlo hecho. Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida. Para ser feliz hay que vivir en guerra con las propias pasiones y en paz con las de los demás. Las buenas costumbres se conforman unas con otras y por eso duran. Todo lo debemos consultar con el amigo, más primero debemos consultar si lo es. La ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. El sabio no castiga por venganza de lo pasado, sino por remedio de lo venidero. Muchos habrían podido llegar a la sabiduría si no se hubiesen creído demasiado sabios. Lo que diferencia al hombre del resto de animales es su capacidad de perfeccionamiento. Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar las palabras con la vida. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Lo más importante de la curación consiste en querer ser curado. Cuando el sol se eclipsa para desaparecer, se ve mejor su grandeza. La tristeza, aunque esté siempre justificada, muchas veces solo es pereza. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste. No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. El que es prudente es moderado. El que es moderado es constante. El que es constante es imperturbable. El que es imperturbable vive sin tristeza. El que vive sin tristeza es feliz. Luego el prudente es feliz. Tanto más crece el esfuerzo, cuanto más consideramos la grandeza de lo emprendido. El precio de la virtud es ella misma. La voluntad es la que da valor a las cosas pequeñas. Ningún descubrimiento se haría ya si nos contentáramos con lo que sabemos. No interesa el que leas muchos libros. Más interesa el que sean buenos los que leas. No podemos evitar las pasiones, pero sí vencerlas. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Nunca es demasiado publicar lo que es necesario que se sepa. Injusto es hacer el mal al que menos veces te lo hizo. La amistad siempre es provechosa. El amor a veces hiere. Es mejor aprender cosas inútiles que no aprender nada. No existe ningún gran genio sin un toque de demencia. Sé útil primero a los demás, si quieres ser útil a ti mismo. Mejor es la salud que nunca se perdió. No hay mayor causa para llorar que no poder llorar. Más dura la memoria de las injurias recibidas que de los beneficios. A veces, incluso el vivir es un acto de valor. Borja, joven. Todos son los gastos.